Jornada de ligeros rebotes en las bolsas europeas después de las caídas de la jornada de ayer tras los aranceles anunciados por Estados Unidos a China por valor de 20.000 millones de dólares. IBEX 35 ha subido este jueves un 0,35% lejos de las ganancias que han registrado otros de los grandes índices europeos. Indra ha sido el valor más alcista de esta sesión al subir cerca de un 3,3%. ArcelorMittal también ha subido ligeramente por encima de un 3%. En cambio, día ha protagonizado las caídas, se ha dejado más de un 2% el mismo día que se ha conocido que Goldman Sachs ha incrementado su participación en la cadena hasta el 14%. También han destacado las caídas de Bankia del 1,1% y de técnicas reunidas también cercanas al 1%. El mercado sigue muy pendiente de la cotización del petróleo tras el fuerte desplome de la sesión de ayer, su mayor caída en los últimos dos años. Pese a que esta sesión la ha comenzado rebotando, las subidas se han ido desinflando e incluso ahora cotiza en rojo.